Se estrena una de las películas más esperadas del año, el live action de una de las princesas de cuentos de hadas más queridas y explotadas por el medio cinematográfico. ¿Qué tal amigos de Sprof Films? Bienvenidos a un nuevo video que quiero dedicar a mis dos bellas y queridas dianas que tanto anhelan ver esta película. El día de hoy les presento 12 datos curiosos de La Bella y la Bestia. 1. Tardaron 15 semanas en construir el Bosque Encantado que rodea el Castillo de la Bestia. Este cuenta con árboles reales, cetos, un lago congelado y 20.000 carámbanos. Si no saben qué es un carámbano, pues aquí les dejo una imagen ilustrativa. 2. Emma Watson, Emma Thompson, Luke Evans y Nathan Mack cumplen años el 15 de abril y fue la fecha en la cual el elenco se reunió por primera vez para leer el guión. 3. Durante la producción se compraron y cultivaron cerca de 1.500 rosas rojas y se usaron más de 8.700 velas para el decorador del set. 4. Se utilizaron 55 metros de tela, casi un kilómetro de hilo y 2.160 cristales Swarovski, nada más para crear el vestido amarillo de Bella. 5. Todo esto en un tiempo de... 12.000 horas. Si lo pidieron a domicilio, seguramente se los dieron gratis. 5. El caballo Philip de Bella fue interpretado por tres animales diferentes. Dos de ellos tenían que ser pintados a diario. 6. Emma Watson fue la primera opción para protagonizar La La Land, pero ella ya se había comprometido con Disney para la realización de esta película. Se puede decir que solo estuvo a una Emma Stone de contender por un Oscar. 7. Los actores siempre usaron micrófono incluso cuando hacían playback. Los personajes humanos grabaron sus canciones y diálogos antes de empezar el rodaje, mientras que los personajes encantados fueron pregrabados y el sonido lo utilizaron como pista guía durante la filmación. Ya en posproducción, grabaron nuevamente sus pistas para complementarse y coincidir con los efectos visuales. 8. El nombre de la bestia en su forma humana es el de Príncipe Ada, pero en realidad nunca se le ha dado a un nombre, ni siquiera en la película animada de 1991. Las únicas veces que se le ha llamado de esta manera fue para un videojuego de PC y en el musical de Broadway. 9. Esta es la primera película de Disney en mostrar a un personaje abiertamente homosexual. La decisión de que LeFou, interpretado por Josh Gad, tenga esta preferencia, ha sido muy bien recibida por la crítica y por una parte del público. 10. Y referente al dato anterior, el gobierno ruso ha prohibido ver la película a menos de 16 años que no estén acompañados de un adulto. En Malasia se ha pospuesto el lanzamiento para una revisión interna, ya que la censura en ese país exige que se elimine las referencias hacia la homosexualidad, además de que ha sido calificada para mayores de 13 años. También en un cine de Alabama no se proyectará la película debido a la subtrama. 11. El cuento de La Bella y la Bestia es de origen francés, pero existen tantas variantes que no se sabe a ciencia cierta a quién se le puede atribuir. 12. Existen al menos 8 películas conocidas de La Bella y la Bestia. La primera es una francesa de 1945, una versión animada de 1952 producida en la Unión Soviética y titulada La Flor Escarlata, una checoslovaca de 1978, la versión animada de Walt Disney de 1991. El 1992 estrenó otra versión mediocremente animada que fue directamente a video casero. Una versión moderna del 2011 que pasó sin pena ni gloria, protagonizada por Vanessa Hodges y Alex Pettyfeld. En el 2014 la franco-alemana con Lea Seydoux y Vincent Cassette. Y no podemos dejar a un lado otras variantes como King Kong, el fantasma de la ópera, novelas como Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, un sinfín de obras teatrales y adaptaciones para la televisión. En serio, esta es una película que ha sido metida por todos lados. Pero bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse para más videos como este, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en el estreno del próximo video.